Hola, hola mi gente linda, acompáñenme a hacer una de las compritas que hago diario. En el día de hoy solamente me faltaba un paquete de tenedores, cucharas, se llama 4KIT y un paquete de straps, o sea como absorbente, absorbente, como le digan en su país. Y entré a San Juan, San Juan es uno de mis supermercados favoritos, incluso me hacía camino porque vine a buscar la carne ahorita y ahora aproveché de entrar aquí a buscar eso que me faltaba. Y San Juan me encanta porque siempre encuentro todo lo que busco. Vengo prácticamente diario porque ustedes saben, soy un negocio que apenas estoy iniciando, mi capital es pequeño y tengo que hacer compras diarias, no puedo hacer una compra semanal porque los gastos serían muy elevados. Eso es lo que hago todos los días de mi vida, salir a la calle, a josear, a buscarme el peso sanamente, gracias a papá Dios, para hacer posible uno de mis sueños. Ya saben mi gente, que tengan lindo día, gracias por escucharme y sintonizarme. Bye bye. Bye bye. Gracias.